Vamos ya que se viene El motos ¿Veo segunda victoria? Puede ser No era verde Era rosa Depende de como lo mires ¿Cómo que depende de como lo mires? Era rosa Oh tia esta Este es el estadio Oh, he salido fatal Salgo bien Perfecto Te lo he regalado Si Uff Que He pasado por el medio He pasado por el hueco que has dejado Que si, que si Y el brazo es casi que lo mismo Todos me habéis hecho la misma Hijo de puta con suerte Oh No me lo creo, no me lo creo Como te has librado ahí de eso tío Que suciedad esto Es imposible que te hayas librado de eso tío Oh Y lo pillara Y lo pillara Menuda rata No hemos muerto ninguno eh No, 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 de momento no Toma Toma Tenías turbo verdad Si Es que me he postulio el turbo y... Lo acababa de pillar ahora mismito Pero como eres tan inútil Por favor Madre mía Los saltos son la... Son horrorosos eh Tengo que pillar este salto porque tiene algo de ventaja Y los saltos te pueden librar como matarte eh Ahí está Ahora mismo en esta Si Es fastidio A ver ¿Dónde estáis? Vale No me lo creo tío Hostia tío Que asco Tu te acuerdas Braster que a mi se me da siempre por apretar el claxon? Si En momentos de tensión Pues a mi me la juega aquí con los turbos La madre que me parió tú Tengo en todo Joder No podía dar esa Hijo de puta casi me mato contigo No he podido dar el saltaco tú Vale, vale, vale Con calma Pensando la jugada La estrategia Vale, ya está Joputa Aquí veo más respeto eh Si, si No, yo estoy yendo por el Braster eh Es más difícil Es más complicado Yo estoy yendo por los dos eh Yo al que me encuentro Que Vale Y ese tiempo Así de free Hostia, nos vamos a juntar los tres tú Me cago en la leg Justo el salto tío En el aire chaval Épico No he podido rectificar tío el turbo de mierda No te preocupes Braster Yo me sé dar la vuelta Vale, vale ¿Dónde llevas la leg? ¿Dónde llevas? ¿Dónde le vas? ¿Dónde llevas? ¿Dónde llevas el ratoncete? No ¡Uuuuua! Madre mía Uuuu La buena guardada eh Ya te digo ya Ja 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 ¿El saltito para mi? ¿Qué? ¿Cómo no os habéis muerto los dos? Yo tenía salto Yo tenía salto eh Yo tenía salto eh Vale, vale ¿Y el Braster? Yo también tenía salto tío En serio Iros a tomar por culo tío Me he chocado Me he chocado contigo Es que me he chocado contigo Ya, ya, ya Ya, ya Ya ha pillado el turbo Ya ha pillado el turbo La rata ya la ha pillado Ya la ha pillado Ya No tengo nada eh Ahora mismo Vale ¿La ha acabado? No Mira Braster ¡Ah! ¿Qué? Toma Mira Braster Y me salta la moto sola tío ¿Cómo que te ha saltado sola? Yo que sé tío Ha pasado Iba a pasar por debajo de tu estela Y de repente ha saltado la moto De claxon Ja 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 Que no te extrañes que hayas yo yo sin querer A ver ¿Dónde estáis tú? Estáis ahí peleando las alturas eh Madre mía Sí Madre mía a ver a ver a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Dará la vuelta en la naveta? ¿Dónde coño estás Braster? Ja 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 Que asco Que asco Que asco de persona de verdad Fíralo Otra vez Uy, 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 uy No Vale, vale, vale No salta de lado No salta de lado tío Cuando está de lado no salta Me queda pillada Joder Me voy pelado ¡Oh Dios! ¿Ese quién era tú? Yo, yo, yo El azulete soy yo Un poquito de Turbens Uff No, 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 esto es increíble La suerte Qué cruce había ahí La suerte La suerte La suerte Y va a ganar el puto Braster, tío ¿Eh? El puto Braster Qué malo he hecho El puto hay aquí, tú No, no, en esta Se ha habido respeto, eh Lo he hecho fatal yo, eh Joder Aún así te has cargado tres Yo me he cargado uno, tú Y dando gracias Es que aquí matar es muy difícil Porque Hay un par de veces Que os he hecho el agujero Que no os podíais salir Hostia puta Pero aún así Ya habéis salido dos veces, eh Ya La del salto ha sido épica, eh La que hemos saltado Los dos que hemos salido ahí Del tirón Sí, sí No sé cómo cojones Lo hemos hecho, tío Y luego tú has habido una Que has saltado Y te has encontrado mi pared Claro Porque estaba de lado ahí Como en horizontal, tío Me ha pegado una hostia No salta, tío Cuando está ahí Subido a la pared, macho Me ha pegado una hostia, dice Chiquero en todo Vamos allá, eh A ver quién sale Yo creo que ahora vamos a salir Hay uno que sale solo Joder, tú Me da mal estos duelos, eh ¿Quién está enfrente mío? Eh... Yo no estoy enfrente de nadie A ver si sea brasters Por... Elimination Mejor para mí, ¿sabes? A ver si salgo tranquilito Hijo puta Me lo he llevado yo Hijo puta Toma Fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Justo donde he caído, ¿sabes? Noo, Alex Noo Porque tengo turbo rata Que asco Que asco Jajajaja Uy, braster Madre mía el Strator Me la podía haber liao Pero no te das cuenta tú ¿Sabes qué pasa? No me ha dado cuenta Pero es que tenía el braster al lado mío ¿Qué? Que no, Alex, que no, que no insistas No insistas, me doy la puta Como lo ha hecho, tío? Pues a ras, a ras me he quedado tú Hijo de puta, se ha girado Hombre, ya ves, esta la tenía yo ya vista Desde allí, hijo A ver, donde está? Vale, está para mí, yo creo, ¿no? Me la he cojo yo Venga, algo, vente, vamos a pelearlo Venga Uff Que sucio, que sucio Oh Mira, 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 que fresquito Turbo, acabo de pillar ahora mismo Que turbito más fres Os veo, vais todo el rato en paralelo Pero, ¿por qué no os salto? ¡No os salto! Me la he liado, me la he liado Y el Braster, tú Ha pillado saltos la rata Ven, me voy a pelear contigo ahora Ven, ven, ven aquí, aquí te espero, brother Tío, que puta, se ha librado Vale, vale, me voy a poner otro turbo Me he visto más jodido Hola, Braster Pero tío Le he dado al turbo Le he dado al turbo Y se ha quedado frenado Estratu Le he dado al turbo Escucha En algo Estratu cara, eh Sí, le la está liando Tere, 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 tere Hijo de puta ¡Joder! Me cago en la leche, tú ¡Joder, como me has pasado! No, 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 hay una polla, hay una polla pa' vosotros ¡Ales, cabrón! ¡Vamos! Mátalo, 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 mátalo ¡Que muera, que muera, que muera, que muera ya! ¡Me he librado! ¡Que te he jodido! ¡Vamos! ¡Dobler! ¡Me he muerto ya, joder! ¡Dobler! ¿Cómo venís a por mí, ratas de mierda? ¡Hombre, ya ves tú! ¡Ojo! ¡Ay, me cago en la leche, tú! La tenía ahí, tío ¡Hijos de puta! Voy a saco a por vosotros, tío No me lo pienso, ¿sabes? Dos veces Claro, claro, claro Haces bien, braster Ok Vale, aquí está Vale, yo como puedo ganar esta Como que no me la voy a ir tampoco a jugar a muerte Eh, te veo, eh Creo que lo comprendéis, ¿no? Bueno Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta ¡Oh, no, 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 no! ¡Que me libra, que me libra! ¡Que me libra! ¡No! ¡Que me libra! Por mirarle, tío Escucha, me he dado dos veces la vuelta, tú En la mierda de la curva esta ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Vale, 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 vale Ya está, ya se me está aquí mejor atrás ¡No, hombre, no! Sí, hombre, sí No he calculado bien No he calculado lo que tenía que calcular Vale, 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 vale ¡Perfecto! Me cago en la leche ¡Vamos! ¡Que dices! ¡Hostia puta! ¡Que suerte! ¡Que suerte, tu! ¡Que suerte, que suerte! ¡Que suerte, que suerte, que suerte! ¡Que suerte de rata! ¡Que pazanza! ¡A роль de segundos, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Uyy! ¡Que suerte ha tenido ahí, chaval! Suerte, Boku Suerte, sí, eso dice Has tenido mucha suerte Eso dice Iba a saco, tío Iba a saco a por él Se me ha repalado la rueda Iba a saco Por venganza, menos mal, hijo Ya ves, chaval ¿Cuánto has descargado en esta? Un huevo Pero porque yo he ido por ti a muerte, eh Ya, ya, ya Yo ahora voy a ir a saco, a joder Me mola Yo en esta también voy a ir a muerte Porque todavía puede ganar el galgo Pero voy a ir a por ti, Stratus, para que no gane Hombre, claro No es personal No, 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 tranquilo Es personal Lo entiendo Lo acepto Vamos allá Me cago en la leche, tú Vaya Alergia tengo, eh Vamos allá, tú Quiero Quiero poner las cosas difíciles A ver si me sale, tío A mí se me complica mazo, eh Con las saltitas esta de mierda Sí, sí Hay por ahí las rampas Jodido, es jodido Vamos allá Algo delante de alguien Bien, está el Stratus, ¿no? ¿Eh? ¿Está delante mío, Stratus? Sí Vale Ahí ha habido un poco de respeto, ¿sabes? Tampoco me ha ido a jugar de inicio Un poquito ¿No me lo puedo creer? ¿Cómo te has librao? El hijo puta Cómo viene a por mí Te folle ¿Sabes que me sé dar la vuelta, no? Qué asco, coño Adiós, Bratzel Cómo viene a por mí Pero encarnizado, tú Pero exagerado Hijo de puta A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los turbens, tú? Pues uno lo llevo yo No, tío No, tío Vaya Lo he perdido Te ha matado tú solo, eh Pues no te he hecho nada Sí, sí, sí Porque pensaba que saltaba Pero no ha saltado El gilipollas Uy, Alex ¿Qué pasa, Stratus? ¡Ah! Hijo de puta Me la ha liado Me la ha liado, tío ¡Hola! Qué asco de persona Como se le ha zampado el turbete ahí, tú ¿Hay pique por ahí? Se huele, eh Casi me muero yo solo ¡Tobraster! ¡Ah! Y me salta la rata Casi me muero yo solo Está muy bien esa, eh ¿Por qué no has seguido el duelo? Hombre, pues porque me ibas delante de mí Uno tiene que ser listo Y después Cabrón Me cago en la leche Hijo de puta Vea cómo se da la vuelta ¡No! ¡Salta! ¡Qué coño! ¡Qué asco! ¡Salta ahí, hombre! Vamos a ver ¿Qué? ¿Me ha saltado ahora, Stratus? ¿Cómo me la quería liar el rata? ¡Hombre, no! ¡Hijo de puta! ¡Uff! Dios, de lo que me he librao, loco Estamos empatados los tres, tú De lo que me he librao ¡Hala! Vamos a poner un poquito de tiempo Pa' tocar los huevos, básicamente Me cago en tu puta madre Vamos, cómetelo Vale, vale, vale Oh, que fresquico ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tiene ahí? Te acaba de... Te ha hecho una puta anaconda Se ha hecho ahí el asqueroso Que asco de pavo Y me salta la ronda Te la he liado pero pardísima, eh Oh, que buena No, hombre, no ¿A qué viene ahí ahora este, tú? Que asco El estratú, eh, el estratú, el estratú Que se nos va Que no, que no, si estamos bien Estamos como tenemos que estar No, 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 no lo tenemos como tenemos que estar, eh Vamos a ver Ojo, hay que ir a por él, eh Sí, sí Mira, mira, ya está haciendo aquí el culebras, tú Cállate Pues se ve a kilómetro He pasado por debajo, tú Ratoncito Me he encerrado, me he encerrado yo solo ¿Te has encerrado tú solito? No, 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 no ¡Vamos! ¡No! Pero será rata el otro Me habéis hecho entonces lo mismo De verdad que empieza a pensar, Raster Que vamos a poner el galgo, eh Sí, macho No, 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 no Yo he ido, yo he ido a ver la pelea vuestra Y ha salido el galgo victorioso Pero... ¡Uy! Hasta que se ha encontrado con las paredes What the fuck ¿Tú? ¿Cómo no te he matado? Porque me he sabido librar bien Qué sucio Uf Y una polla Y una polla ¿Cómo venís a por mí, hijos de puta? ¡Vamos! En el aire, tío En el aire Me cago en mi puta vida Vale, vale, vale ¡No salta! ¡No salto! No, porque acababas de caer Me ha pasado a mí lo mismo antes En una Qué sucio No he muerto por lo mismo, tío Por lo puto mismo no he muerto No me ha saltado Vaya, vaya Creo que alguien va a ganar Hay que ir a por el Stratos, eh Sí, 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 sí Rápido, rápido ¡Vamos! ¡Vamos! Por gilipollas Ojo, ojo Que buena braster, que buena braster Que buena braster Me voy, me voy Por lo menos el empate El empate mola Qué asco No, 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 no Yo me quedo, mira Alex, Alex No me seas hijo de puta No me seas hijo de puta ¡No lo mato! No, no, no Porque me he dado la vuelta No te jode Pero bueno O bueno Regales ¡Oh! Ah, que no me he clasificado, tú ¡Qué asco! ¡No! ¡Braster de mierda! Me mata ¡Está matado! ¡A tomar por el culo! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Me cago en Dios! Puto círculo de mierda, tío Puto círculo, loco Qué mole jodido el estrato esto Con la última, eh ¿Tenía la victoria ahí? Me has jodido Me has jodido Pero es para llegar el empate Me cago en la puta Me has jodido Pero es exageradísimo, eh Hostia puta Porque si hubiera hecho ahí el cerdito Hubiera ganado No sé Pero para que veas, eh Ha estado muy guapa, tío No sé